Primero que nada, buenos días. Resulta que otra vez me etiquetan en un video de esta señora en TikTok. Y todo lo que dice es mentira. Y ahí están las pruebas. Yo en esa grabación en la playa de Sharon, pasé pegada a la actriz Marisela Gómez. No me despegaba de Marisela, tengo todas las fotos y todos los videos. Ni de Ariel Soler, que era mi compañero. Pero, entonces, no entiendo en qué delirio esta señora tiene estas mentiras. ¿Por qué se cree tan importante? Porque yo no le daba esa importancia a ella. Sobre todo, yo no me acercaba a ella porque ella ya había hablado mal de mí en el contacto. Y había dicho que su puesto se lo ganó por casting, pero que a mí me lo regalaron. Entonces, ella incitaba y yo no respondí. Yo nunca grababa con ella. A duras penas tenía tres textos ella. Nunca grababa con ella. Entonces, las mismas personas que ella dice que me hicieron, que vieron todo, pueden decir que eso es mentira. Es más, la mayor parte pasé con Marisela y Ariel. Y la otra parte la pasé dormida en el bus porque teníamos que esperar largas horas hasta que termine la escena donde Mafer, porque tenían que hacer varias tomas, donde Mafer Ríos estaba en el piso de cuando recién había pasado el atropello. Entonces, eso se demoraron un buen rato en grabar, Mafer estuvo tendida en el piso un buen rato. Y hasta eso, los que éramos parte de la fiscalía, esperábamos. Entonces, yo esperé en el bus con el niño que hacía del hijo de Sharon, durmiendo. Esa es la verdad. Yo sé que muchos me han dicho que callen, pero muchas veces he callado, muchas veces he ignorado. Me estoy rebajando al nivel de ellos, sí, que ellos están por el piso. Y yo estoy como un gusano, igual que ellos, arrastrándome por el piso, igual que ellos. Pues, lastimosamente, me ha tocado. Porque resulta que ahora, no estoy ni en televisión, ahorita, pero aún así me buscan para, como dice el Cholo, colgarse de mí. Para colgarse de mí, porque, como dice el Cholo. Ese es un comentario que me parece ridículo, pero, o sea, no entiendo cuál es la necesidad de hablar de mí, de esta señora. No es la primera vez que lo hace, ya lo he hecho varias veces. Entonces, solo me queda decir que es una persona envidiosa, resentida. Porque, lastimosamente, trabaja en un programa de farándula de quinta y nunca más la llamaron para ninguna novela. Eso.